Miren, realmente estamos jugando muy buena pelota, no le vamos a bajar la intensidad. Ustedes realmente están jugando con amor, pero nunca dejen de divertirse. Vayan a dar 100%, no nos confiemos, no nos confiemos de nadie, no hay rival débil, entonces vamos a jugar con intensidad, vamos a jugar fuerte, vamos a dar lo mejor de nosotros, de verdad los felicito por la pelota que están jugando. Así que no le vamos a bajar, vamos a seguir siendo compañeros, vamos a seguir apoyando a los demás, vamos a seguir dando el todo por el todo. Señor, llénanos de vida, salud, prosperanos, ayúdanos a dar el 100% en el terreno de juego. Ayúdanos a tomar buenas decisiones, Señor. Señor, si te hemos faltado un árbol, te pedimos perdón y ayúdanos, Padre, a cada día a ser mejor. Líbranos de todo mal y la gloria y honra sea para ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llega, 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 voy, 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 vamos a esto, vamos a esto. Ven, 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 tierra, 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 tierra ¡Ey! ¡Listo! 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 La que estés tirando esas rectas, vamos a darle. Vamos a ir agresivo. Vamos a divertirnos. Vamos arriba. Vamos arriba, ¿quién ha hecho los mejores? ¡Nosotros! ¿Quién ha hecho los mejores? ¡Nosotros! ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! ¡Aero boy! ¡Eso es! ¡Aero boy! ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! ¡Aero boy! ¡Ven de aquí! ¡Ven de aquí! ¡Usted es el mejor! ¡Aero boy! ¡Usted es el mejor! ¡Ese es el mejor de 2019! ¡Fue, fue, fue! ¡Eso es, fó! ¡Eso es! ¡Fu, fue! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hey! Ahora voy ¡Buenos filas! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Primera! ¡Pisa, pisa! ¡Aquí está! ¡Vámonos! ¡Oiganme! ¡Oiganme! ¡Vamos a seguir divirtiéndonos! ¡Vamos! ¿Eso fue que están jugando atrás ya? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, pero me salgo! ¡Aaah! ¡Está bien que uno va a hacer, pero no es nuevo! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Gachi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!